de Junimoto Club, ya hace bastante, y del 2014-2015 por allá arrancamos con esta odisea de reflotar el club porque agarramos un club medio detonado en el otro lugar, tuvimos que hacerlo todo otra vez nuevo, reintegrarlo después vino un planeamiento de gestión en su momento de lo que era la gestión de Mario y bueno, nos tiró una idea de futuro y bueno, la aceptamos y de ahí empezó todo un trabajo planificado obviamente a largo plazo, que nos llevó a la realidad que hoy tenemos, que es un nuevo club Bueno, ahí en ese predio, desde que se inauguró, ¿cómo viene la mano? Ah, olvidate, ahora inauguramos el 16 de este año, el 16 del mes de abril el 16 de abril hicimos la inauguración, la apertura del lugar, la primera carrera y bueno, otra vez, esta es la séptima hora, venimos ya, siete carreras, una por mes feliz, contento, positivo, más o menos lo que esperábamos en cuanto a las ideas que teníamos del lugar una vidriera excelente y bueno, nos ayuda a que duplicamos casi el impacto y la cantidad de gente que entra el día del evento que eso es muy importante Eso es importante, esto mueve también mucha gente de la zona, ¿no? Nosotros movemos casi el, digamos, 50 y 50, 50%, me atrevo a decir un 60% de la zona de muchas localidades, de la redonda, más o menos 150 kilómetros y bueno, eso hoy le dimos la posibilidad de venir desde el sábado ya muchos alquilan casas en la laguna, muchos ya se hace un, como quien dice, lo usan como turismo a Junín y se acercan más allá del deporte, por esa parte también, ¿no? Claro, sí, yo recuerdo, era chico, te contaba, era chico, iba con Bianchelli a ver en el circuito anterior, ¿no? Que, bueno, ahora se ha ampliado la pista, me decías y demás del Club de Planeadores así que bueno, todo eso que se había dicho, que se había contado, se cumplió y ustedes tienen el predio nuevo Un predio que pueden usar también quienes tengan ganas de hacer ruido en la calle con las motos cosa que nosotros condenamos Exactamente, es lo que estamos hoy por hoy por ejemplo, ayer me diste pie para contarte algo que ayer tuvimos la posibilidad de ser parte de ese desfile de democracia, ¿no? Y bueno, nos sentimos orgullosos, pudimos mostrar, digamos también claro, pudimos mostrar también el tema de las motos y el tema también del cuarto o un octavo de milla de los chicos que hacen también un organizador que hace enfrente entonces, bueno, la consigna era no corras en la calle tu familia te está esperando, usa casco digamos, son consignas que tenemos que fomentar de nuestro lado, ¿no es cierto? Es la idea, por eso el club hoy está abierto en muchos momentos digamos, ahora anexamos el tema de karting también que eso es una posibilidad muy integral a Junín mucha cantidad de chicos amateuros no profesionales, pero amateuros que quieren porque hubo un antes de la pandemia y un después entonces, compraron un karting para ir a girar un lugar y no está tienen que irse a la zona entonces, bueno, hoy tienen Junín es una realidad nos llegó tiempo, obviamente pero lo vamos logrando vamos punto por punto y vamos enfocándonos en hacer distintas cases es un campo deportivo, se llama Campo Deportivo Rolando Nardi y ahí están involucrados un montón de deporte, ¿no? Claro, bueno Así estamos Es importante decirlo, porque mucha gente bueno, uno no está en contra de que se practique el deporte con las motos pero en la calle te tenés que comportar como se debe Compartimos 100%, lo vivo a diario yo digo siempre, yo tengo que dar un ejemplo yo salgo en mi moto, uso casco toda la vida lo sé donde si es un ejemplo respetar los semáforos respetar un montón de cosas que vos ves en la calle cuando vas en un auto y no te gustan bueno, entonces vos tenés que ser un ejemplo pero bueno hay que hacer un trabajo muy arduo de concientización en la gente que es un tema Viste que con el tema del cigarrillo se trabajó bien y ya la gente no fuma en un lugar cerrado Exactamente Bueno, esto tiene que ser más o menos lo mismo Ricardo este fin de semana se viene la séptima es la última Cierre de campeonato que ya estaba predispuesto que eran 7 fechas el premio en mi coronación así que bueno arrancamos el sábado tipo 13 horas y culminamos el domingo a las 17 horas porque te digo arrancame y porque bueno el club está abierto toda la noche tenemos porteros tenemos todo un sistema que pueden ir a compartir se tienen que llevar obviamente para el domingo la sombrilla porque hoy por hoy no tenemos no pudimos erradicar lo que es la forestación o plantas pusimos pero bueno están creciendo así que bueno es el único tema que hoy tenemos en esta época ¿no? A cuidarse del sol es claro esperemos los chicos los que están en el ambiente ya llevan carpas ya saben pero bueno el público en general siempre por ahí no está preparado para eso y bueno yo los aconsejo que siempre lleven una sombrilla o algo para poder cubrirse y pasar un día diferente digamos con la familia mate factura y bueno ustedes tienen redes sociales ¿no? nosotros tenemos íntegra tenemos lo que es el FEI también bueno y ahí salen Junín Motoclub tanto en un lado como en el otro y ahí salen todas las publicaciones ahí vamos informando vamos compartiendo también tenemos un sistema lo que es los pilotos todo de grupos de whatsapp tenemos todo un sistema armado para que todo el mundo esté informado de lo que va a pasar y cómo y en qué ordenamiento ¿no? ¿Cuándo empezaste con todo esto así resumido? ¿desde chiquito te gustaba? Yo siempre soy mecánico en mi oficio y toda la vida me gustaron los autos el ruido y bueno y así me involucré en todo esto arranqué con auto de picada después arranqué con en su momento con motos de carrera que era donde entro en el ambiente armo una moto se la doy a un piloto y competimos logramos buenos resultados entonces ahí sale a la exclamación quién era yo quién es el preparador y así salgo después me vienen a buscar para una comisión directiva termino siendo el presidente y termino liderando esto que es una obra que la hicimos yo la gestioné pero un montón de gente atrae todo esto incluso el gobierno de Junín que ha dado una mano importante en todo sentido los que estaban los que están hoy sin palabras y que están hoy